Venga, perfecto. Le vamos a darle caña. Me fuñego amor. Dios. Es violinista, chaval. No hacemos nada contra él. Vale que darle amorcito del bueno. Gusaneo, gusaneo. No tiene arma. Fuera, fuera, va. Muere por tu arma. Hostia. Joder. El casma. La patita. La patita. A la verga. Joder. No. Me he equivocado. Me he equivocado. Me he equivocado. Me pido la piña del otro. Joder. A ver, a ver. La virgen santisima, tu. Estoy frisimo. Estamos frios todos, eh. Oh, un flash. No quería que te caventara. Me cazó, wey. Uy. Cógela. Uy. Joder. Joder. Tenía que huir, tío. Vamos, vamos, vamos. Oh, qué cabrón. Qué coño. Ah, chaval, a la verga. A la mismísima verga misma. He quedado sin valis. A ver, a ver. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Adiós. A ver, a ver. ¿Quién ganará? Adiós. Ese puta arma la tengo, vamos. Dominadísima. Oh, qué cabrón. Ven aquí, cabecita, ven. Hostias, ¿vió el visto tan fuñigado? Sí, sí. Hostias, joder, estamos on fire de aquí. Ay madre. Uy. Tú y yo estamos, tío. Pero estos dos están calientes. Sí, sí, calentitos. Mira, mira, este sí que va a estar calentito, mira. Mira cómo de calentito va a estar. Mírale, mírale, mírale. Tú te crees, tú te crees. Calientito, calientito. Échale el otro bidón ahí. Que se remoja. Claro, que se remoja un poquito. Si le echas el otro bidón ahí al fondito... Cabeza. No te hagas más de rodar, coño. No te hagas más de rodar, coño. No. Mierda. 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 ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Uy! ¡Mama! ¡Joder! ¡Me cago en ti! ¡Ah! ¡Joder! Creo que no he hecho ni una, ¿eh? Lamentable espectáculo, os lo digo yo. Están agresivos. Están agresivísimos. ¡Arbitro! ¡Pum! ¡No me lo creo! ¡Voy ganando! ¡Qué agresivos, eh! Esto de enseñarles... ¡Ah! ¡Yo! ¡Ya he empezado! ¡No subas tú! ¡No! ¡Uy! ¡Hala! ¡Doble kill! ¡Joder! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Oh! ¡Madre, chaval! ¡Uf! ¡Vení! ¡Ah, cabrón! ¡Y vamos! ¡Ven aquí, recluta! ¡Joder! ¡Joder! ¡No esperas! ¡Y eres guionista! ¡Ni me he enterado! ¡Ni yo tampoco! ¡Ni yo tampoco! ¡Ni yo tampoco! ¡Joder! Hostias, amor, eh! ¡Mamooo! Mierda! ¡Muñigo! ¡Fuuu! ¡Dobre quinta, no! ¡No, no, no! ¡Qué grande, Reclú! Pues te digo que Reclú lleva jugando nada, ¿sabes? ¡Ahí va! ¡Ooooh, chaval! ¡Jodió! ¡Hostia! ¡No fue un llegado, que es distinto! ¡La agresividad! ¡La agresividad, vamos! ¡No! ¡Coge eso, anda! ¡Uy! ¡Ay! ¿Cómo nos ha dado eso? ¡Uno que sabe! ¿Cómo? Sí, lo tenías que recargar Ya, ya, yo estaba a tu lado ¡Aaah, chaval! ¡No puede ser! Te has puesto a recargar en mi cara, entonces... Sí, claro, porque pensaba que tú tenías que recargar también Claro, no, no No, yo... Yo ya te traía los deberes... Tómate... La ventana ¡Ah, tomad por culo! ¡No! 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 El juego, el juego... ¿Qué pasa, qué pasa? Que no puedo jugar... Espera, espera, espera un segundo... ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está? Ahora, ahora... ¿Ahora? Vale, vale, vale... ¡A la verga, chaval! ¡Qué coño! ¡Corre, plátano! Ha sido al otro lado... ¡Hostia! ¡Hermes...! Kilpapack Todo eso... Miraela... No, a... No, no. Pero. Sonido. Yeah... ¿ok, no es un variable? No, sino... Señora, ve a la silla... ¡Ven hacia 어묵! ¡Adiós! Tomáme ll Aristófato... ¡Buah! ¡Doble kill! ¡Oye, ostras! ¿Pero eso qué es? ¿Esto qué es? ¡Buah! ¡Me fui a la mismísima verga misma! ¡No! 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 ¡No me cuentas cuentos! ¡Ah! ¡Doble punto! Creo que sé quién ha ganado. ¡Doble puntito! ¡Hector wins! ¡Ah, pues no! ¡Bah! ¡Lamentable, lamentable! Ahora se reparten los puntos entre cuatro. Ya, bueno, eso sí. Se reparten los puntos entre cuatro y eso es más. Eso es más. Vea, chicos, que me voy a pasar esta rondita. Hay una más. La del pollo definitivo. ¡Mierda! ¡No! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Ahí, perfecto! ¡Suelta, perra! ¡No, pues! ¡Ha librado! ¡Qué buena! ¡Uf! ¡Uf! Es un ninja, ¿eh? ¡Ostras! ¡Qué horroriza! ¡Ya es que es horrible! ¡Ven! ¡Oarri! ¡A ver! ¡Qué tanto que le tira, wey! al cubo amarillo que te has lanzado jajajaja al del reciclaje oh la velochita macho la velochita toma coge esa bala WTF que coño ha sido eso es para el mismo oh 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 están volando plomitas casi jajajaja jajajajaja jajajaja me la comi wey con patatita me la comi ay no wey jajajajaja a ver a ver no ala que manera mas tonta de morir oh ah no he aprovechado ahí la situación si si jajajaja jajajajaja no Suéltame la patita Coge esa Suéltame la patita Uy Uy, chaval Espera, me tengo que ir He visto a este inafinal, eh Ven aquí Joder Creo que ya A la verga, chaval A la mismisima mierda misma Joder La manía que tengo de pulsar la tecla Aventable, espectáculo Ven aquí, ven Ahí, ahí sí A ver, ¿dónde estoy? A ver, ¿dónde estoy? Hostia Oh, que dices A ver, a ver Que reflejos el tío, eh Buah Jajaja Ay, necesito hacerme un logro con ese arma Pero es complicado, macho Vamos Vamos, vamos, vamos ¿Quién ganará? Uy Uff Merecen morir, eh Mira, si es que Merecían morir, macho No le has dado ninguno Joder, colega, lo que me ha costado No, no, no Pues aquí, mira, saludarte Ay, no, estoy gilipollas, tío No, pues, hace Jajaja No he hecho ni un punto esta ronda, macho Lamentable ¿Te has hecho alguno? Míralo Sí, uno Uno, bueno Jajaja 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 Ojo, ojo, cuidado, eh Cuidadito, chicos Hostia, eh Jajaja Jajaja Coño Nos acercamos, nos acercamos Jajaja Bien, bien, bien Cómo está la cosa Cómo está la cosa de igualadita Es que sí, luego me voy Jajaja 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 'dAAAерь, cabro Vale A ver, un ratito Jajaja A ver Ven aquí, cosmic Mi personaje favorito del Tekken es Warren,Ьseñordante Jajaja A Bue, a Bu, a Bu A Bu, a Bu A Bu, a Bu ¡A hue 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 ¡Joder! ¡Hostia! ¿Qué veis aquí, pequeños? ¡Aquí! ¿En serio, tío? ¡Puntería tiene cerdo! WTF, ¿qué ha ocurrido ahí? ¡A la verga, por hacer los kills! La Virgen Santísima ¡Hostia, tío! Eso sí que no se lo esperaba, ¿eh? No se lo esperaba ¿Huye, huye, huye? Preguntan por ti, loco Alguien se va ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Bueno, Pati! A ver ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que me deis! ¡Que me deis! ¡Que me deis! ¡Cuidado! ¡Joder, colega! ¿En serio? ¡Que estais agresivas! ¡Coge eso! ¡A esto! ¡Bua! ¡Madre mía! ¡A ver la basura! ¡Delay, delay! ¡Delay! ¡Delay! ¡Escucha, escucha! ¡Que asco, tío! ¡Ya te he visto! ¡Escucha, escucha! ¡No, no! ¡No vayas para allá! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde vas? ¡Vamoooor! ¡A volar! ¡A no volar, más bien dicho! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, a ver! ¡Que coño! ¡Ya los mato yo! ¡No te dejamos de fuerte, Héctor! ¡Que desgraciado! ¡Vale, perfecto! ¡Ya gano yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Siempre que me quedas te lo jodido! ¡Uff! ¡WTF! ¡Me la has tirote pegado! ¡Si, si! ¡La verdad! ¡Mira! ¡La bollao el casco y todo! ¡Pisa eso! ¡Anda! ¡No! ¡Ahí! ¡Muy bien pisado! ¡Ahora me tengo que ir! ¡Me tengo que ir! ¡Que te ponen agresivos! ¡Coge eso! ¡De cabeza! ¡Ya la bollao yo el casco! ¡Ja, ja, ja! ¡Si, si! ¡Ya conoce nada! ¡Mira, mira! ¡Te ha enviado un Héctor por ese arma! ¡Ja, ja, ja! ¡No sé que no! ¡No ha colado, no! ¡Pero lo digo! ¡Está peor que el Bitcoin, Héctor! ¡Nadie te quiere! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya sabes que me tengo que ir! ¡Ja, ja, ja! ¡Coge eso! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Uf! ¡Hostia! ¡Espera! 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 ¡Que coño! ¡Buah! ¡Patal, fatal! ¡Hoy estoy muy frío! ¡Estoy muy frío hoy! ¡Estoy muy frío hoy! ¡Estoy frísimo! ¡Estoy frísimo! ¡Estoy frísimo! ¡Estoy frísimo! ¡Estoy frísimo! A ver, que no tengo ganas. Quédate ahí quieto un momento. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Uy! 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 ¡Estoy concentradísimo! ¡No me jodas, tío! ¡Buah! ¡Qué tiraco! ¡Nada, nada! ¡Despacito! ¡Despacito! ¡Perdón, perdón! ¡Nada, nada hoy! ¡Nada! ¡Vistoriaca y a muerte! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Arbitro! ¡Arbitro! ¡Qué lamentable! ¡Qué lamentable! ¡Venga, chicos! ¡Que me puedo echar la última! ¡Venga, va! ¡Venga, va, va, va! ¡Uff! ¡Ojo, eh! ¡Win! ¡Ojito, eh! ¡Puede! ¡12-11! ¡Sí, sí! ¡Fuelta esa topa! ¡Venga, va! ¡Última ronda, chicos! ¡El que gane el mejor! ¡Uy! ¡Mierda! ¡Más cuidado cerca, cabrón! ¡Ah! ¡No sé! ¡Ay! ¡Guau! ¡Qué tiraco! ¡Señor Héctor! ¡No tienes balas! 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 ¡Le sobran balas, ¿sabes? ¡Le sobra, le sobra! ¡Ja, ja, ja! ¡Le sobra un puñado de ellas! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! 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 ¡Es que no, que no! ¡Es que te lo ha explicado, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Estoy enfadadísimo! ¡A la verga! ¡Porque siempre me mata algo que explota por ahí! ¡A lo random! ¡Oh! ¡Uy! ¡Que me das! ¡Que me das! ¡Adiós! ¡A ver, señor Héctor! ¡Sin armadura, cobarde! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Que te querías ir, coño! ¡Sin haberlo dicho, joder! ¡Ja, ja, ja! ¡Sin gilipollas, tío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bueno, aquí! ¡Uh! ¡Corre, corre, Santa! ¡Oh, oh! ¡Ahí, quieta! ¡Buah! ¡Venga, ya! ¡Es que no tengo balas! ¡Es que no tengo balas! ¡Quieta ahí! ¡No tengo balas! ¡Venga, ya ahí! ¡Dame esa! ¡No! 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 ¡Venga, no! ¡Ah, qué bueno! ¡La Virgen Santísima! ¡Oh! ¡Qué buena esa! ¡Uf! ¡Me mata! ¡No! 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 ¡Nooo! ¡No! Uy que me da a mi jajajaja me quitas Uy a la verga a ver que no tengo balas joder con los platanitos de los yo tampoco tengo balas a ver quien podra quien podra quien se resbalara ole oye se dispara esta mierda que es a ver baja coge este jajaja no eso no joder joder coge ese ostia chaval como ataca eso hijo pero porque no pude subir jajaja joder que coño me pasa joder que coño me pasa que coño socorro que coño tio en serio por lanzar la escopeta que gilipollas no cojas eso ojo jorkano que paso señor ojo como que tengo mal el juego el juego del stream lo tengo mal puesto o que yo todavía bien ojo no 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 esta vivo violinista todavía a ver a ver abre la puerta alma jajaja jajaja ven aqui cariño dame calor jajaja al muere jajaja a ver a ver jajaja a ver a ver A ver, a ver. Muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas. ¡Oh! ¿Cómo? ¡Buah! A tomar vergas. ¡En aquí! ¡Buah! A ver, a ver. ¡Cero! ¡Fuck you! Hostia, es la virgen. Hostia, 4 y 5, ¿eh? Sí. Arbitro, arbitro. La virgen es altísima. A ver, a ver. Vamos, vamos. ¡Muy bien! ¡Perdón! ¡Quieta, quieta! ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¡Perdón, perdón! ¡Ah, tú, eh! No está mal, no está mal. ¡Vamooor! ¡Oh, te suelto! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Qué coño he hecho! A ver, para allá. ¡Oh, otro! Pues para allá de mí. ¡Perdad, te suelto! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡No, no! ¡Que yo también voy contigo! ¡No! ¡Adiós, chavales! ¡No repara, tío! ¡El puto yo lo repara! ¡Uy! ¡Eso es el karma! ¡No, karma! ¡Ya he hecho! ¡Piza eso! ¿No? ¿Qué sabes? ¿Qué te lo c***o ya? ¿Qué quiere piden? ¡Mírale, mírale, mírale! ¡Uf! ¡Uy! ¡Ven aquí! ¡Cobarde! ¡Uy! ¡Ah! Ah. Ha salvado esa mesa, eh, ta-ta de los espas. ¡GUA! Bien, va al final. ¡Ja, ja, ja, ja! Es increíble. ¡Ja, ja, ja! Es increíble. ¡Oh! Bueno. No dejes que te coma la oreja. No quiero la Biblia, no me gusta. No quiero la Biblia, ven el antiguo manuscrito, Jesús te ama, vamos, necesitaba mis puntitos tío, no hay puntitos, adiós, ¿dónde estoy?, ah, muerto, a ver, no, tomad tu culo. Joder, mi primer punto, ¿sabes?, lamentable. Venga ya, el punto reclu, que reflejos tiene, joder, Satan. ¡Hostia! ¡Sácame la verga, Lupe, ven y dame unas mamadas! Ven aquí, ven, ven aquí. ¡Ah, cabrón! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Vaya, pues ya es el otoño que te ha hecho. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, qué buena! ¡Ah! ¡Socuardo! Ahí, ahí, pisad, pisad. ¡Pisad, joder! ¡Miradme al que ha estado ahí quieto! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Muy bien. Mira, ella es un regalo del cielo. ¿Ya lo ha pasado con mi cadáver? Un regalo del cielo. ¿Lo quieres integrar? ¡Ay, va! ¿Qué ha sido eso? Sí, sí. Porque ha caído al lado de una granada. Joder. Joder. Ahí, muere. ¡Ah, cabrón! No me lo esperaba eso. No estoy a todo, ¿eh? Ya, ya. Ya que cuatro ya es mucho. Sí, sí, sí. Demasiado. Para mi body. A ver. Tengo que coger un arma. Este es un arma. Ya tengo que hacer que la pise. Vamos. Vente para acá. Uy, 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 chaval. A ver. Uno de esos. Ay, va, Seis, estaba cargado. Madre mía, qué cojones ha pasado ahí. Abra la puerta tu que se escapa el gato. Joder. ¡Ah, qué buena esa! ¡Qué buena! A ver, a ver... ¡Hostia, papá, estoy fuertísima! ¡Estoy fuertísima! ¡Mi punto! ¡Uy! ¡Ojo, papá, eh! ¡Rascando la meta! ¡Arbitro! ¡Rochetos! ¡Jodida máquina, eh! ¡Uy! ¡Cabrón! ¡Toma! ¡Hala! ¡Qué victoria fácil! ¡Easy, easy! Easy peasy ¿Nadie quiere un pollo? ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Es casi normal que gane! ¡Madre mía, que reganan los puntos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos ahí! ¡Guay! ¡No! ¡Vais! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, chaval! ¡Joder chaval! ¡Increíble! ¡Increíble la puntería! ¡Pues esta es! ¿Cuál es? ¿La cuarta partida? ¿Más o menos? Por lo menos, ¿no? ¡Sí! ¡Uy! ¡Sí, sí! O sea... ¡Vamos! 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 ¡No tiene nada que hacer! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ven aquí, cabeza! ¡Uy! ¡Uf! ¡Ojo! ¡Me he quedado de espalda, macho! ¡Muy bien, bien! ¡Cuidadito, eh! ¡A ver, a ver! ¡Uf! Pensaba que tenía menos... ¡Waah! ¡Me han quedado en balas! ¡He estado lentísimo! ¡Lentísimo! ¡He estado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ooooh! ¡Buah! ¡Se ha pasado! ¡Se ha pasado de roja! ¡Me he pasado! ¡No lo he pasado! ¡Por mucho, además! ¡Noooo! ¡Ja, ja, ja! ¡Cabrón! ¡Que coño! ¡A ver! ¡Pero por qué no... ¡Joder! ¡Pero bueno! ¡Estáis los dos contra mí, cabrones! A ver, a ver Que buena Madre mía Oh, que buena Ha salido hasta un regalito, ¿sabes? Regalito del cielo Buah, no tenía nada que hacer Joder, chaval, ¿qué contra eso? ¡Hostia! El arma del juez Dredo, macho Ya ves, ¿eh? Uf Madre mía Ahí la ha cazao Hostia No, no, no Venga, la ha cazao Como te iba buscando, ¿eh? Como un tomahawk Quería, quería sangre Buah Fatal, fatal Buah Oh, ven aquí Cuéntamela a mí Me lo ha contado Que me lo ha contado Ojo, papá Ah, gana el puto reclu, ¿eh? Por una No sé yo, ¿eh? Si has hecho una Justo además, macho Por una Pues por aquí lo tengo que dejar yo hoy, chicos Muy bien Yo lo voy a dejar aquí en directito también Por hoy Perfecto, chicos Que ha estado bien ¡Ole, ole, ole! ¡Mírame copa! ¡Mírame copa! ¡Mírame copa! Vamos a pincharle Bueno, chicos Bueno, señor Venga, hasta luego, chicos ¡Hasta luego! ¡Chao, chao!